¡Qué guapada! Atentos. ¡Pum! ¡Y ¡Pum! ¡Así se hace! ¿Veis? ¡Así sí! Dejad un like, por Dios, en el vídeo. Esto ha sido épico, chicos. ¿Es este Octoman? Ah, no, es un niño verde, sin más. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Vamos a jugar con una nueva arma, Corazón Helado. Es bonita. No me acordaba ni que no la había subido, lo he tenido que buscar en YouTube. He puesto el nombre del arma y al lado Enrique Mubi, que así es como se encuentran las armas. Y, pues, he visto que no la tenía yo. No la había subido, así que... Bueno, pues vamos a subirla. ¿Dónde vamos? ¡Uy! Al Palacio Helado. Claro, como es helado. Pongo ahí para allá. Venga, va. Palacio de hielo. Con el arma Corazón Helado. Y ya está, básicamente. Y es de modo pesado, no me acordaba, macho. ¡Atentos! Yo qué bueno estoy disparando, joder. No seré el mejor del mundo. Me lo pregunto, o sea... ¡Uy! Esto mete hostias buenas, chicos. Atentos, un momento. Hostia, esperate un momento. Esperate un momento, porque creo que acabo de descubrir que he matado de un golpe. ¿Pero te lo meto? No creo, no. O sea, hostia, disparan muy bien. Hostia, disparan muy bien. Joder, macho. Pues me gusta un montonazo, no te voy a mentir ahora. Vale, me ha matado de un golpe, con un arma... Y yo teniendo escudo, perfecto. Eso es lo mejor, ¿eh? O sea, te pones un escudo bueno y te matan de un golpe, con un frangoteador. ¡Qué guay! O sea, es como... Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Por qué no le ponen la compañía a los frangoteadores más daño todavía? En plan, ¿por qué le ponen 100.000 de daño más extra? Así para que los frangoteadores maten solo con un golpe, aunque sean antiguos, aunque sean de nivel 1, que no pueden ni mejorar. O sea, estaría bien. Vale, atentos, chicos. Espero que la gente haya captado mi tono. Y no esté diciendo, sí, Enrique, estaría muy bien, porque lo bloqueo, ¿eh? ¡Atentos! ¡Bum! Está bastante guapo para el arma. Hay que apuntar bien, pero yo la veo bastante. Bastante chula, oye, porque me han quitado mi jetpack, tío. O sea... Vale, vale. Tenía yo puesto otra cosita. Vale, chicos. ¡Ay, es verdad! Tengo que probar nuevos objetos del clan, porque yo no los he probado todos. Me faltan algunos para probar, chicos. Así que los probaremos en algún vídeo, porque el último me faltaba el robot, pero creo que me faltan bastantes más, ¿eh? Claro, yo en la otra cuenta no tenía las cosas del clan. Tenía algunas cosas del clan. Pero todas, ¿eh? Vale, chicos. El arma está bastante guapa. Lo único que pasa es que es un poquito lenta disparando, pero no mucho, ¿eh? Tampoco vais a pensar que es la más lenta de todas las armas de esta categoría. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien y hace muchísimo daño, tío. Literal, con menos de los peras, metes una... ¡Hostia, cómo cargate, guapo, ¿no? O sea, no me voy a fijar ni cómo cargaba. Mira, metes una hostia, ¿veis? Que puede llegar a matar a la primera, ¿eh? Eso siempre ha estado guapo. No sé si tiene daño de área. De eso no me he fijado. En esos chicos no me he fijado nada. No sé si tiene daño de área. Pero sí, tío. Sí, es que está muy tocho esto, tío. Míralo, míralo, míralo. De un solo golpe mata, tío. ¿Qué arma mata de un solo golpe me dé, tío? O sea, he empezado. Es que está muy obede, ¿eh? ¿Veis? Hostia, pues entonces es muy buena, ¿eh? ¡Jú, tío! No me lo esperaba. Pensaba que iba a ser una mierda, chaval. Como hace tiempo... Bueno, muchas gracias por la carta de uno. Como hace mucho tiempo que no probé yo cosas así, en este modo, pensaba que no me iba a valer nada. Pero pida a fudiar, no me iría. Bueno, ahí no valió. Oye, ¿cómo sería esto de disparar los bloques? Porque, claro, en este modo, ¿vale? En el modo todos contra todos, en el modo PvP, podemos decir, es muy buena. Mata muchísimo, es un solo golpe. Si le das a la gente, por supuesto, como acabáis de comprobar. Mata con un solo golpe. Pero, claro, el disparar los bloques nunca se sabe. Igual es la peor arma del juego. No es broma, ¿eh, chicos? Igual el disparar los bloques se lo rompe un bloque pequeñito. Porque las físicas de disparar los bloques, las leyes de la física, cambian completamente en disparar los bloques. Aquí hace daño en área, y a lo mejor allí no, ¿entendéis? O sea, ya lo entendéis. O sea, no es lo mismo, chicos. Por lo tanto, vamos a ir a probar esta arma en disparar los bloques después, ¿de acuerdo? En otro vídeo que yo me saque, ¿de acuerdo? Cuando lo grabe, cuando vaya a grabarlo. De momento, el arma es buenísima. Yo voy a seguir jugando, voy a jugar una partida más. Y dejadme en los comentarios qué opináis. Pero de momento, el arma, chicos, es súper buena. Es que mata de un solo golpe, literal, a veces. A veces no. Aunque muy pocas veces me ha ocurrido que no. En la última partida que he jugado. En la del templo del lado, ¿eh? De momento, lo que pica el ojo. O sea, la veo bastante chula, tío. ¡Bum! ¿Veis? Ya está. Adiós. O sea, estaba el tío vacilando a mi amigo. Bueno, mi amigo. Ya me entendéis. A mi colega de equipo. Y de repente le he pegado lleno a usted y lo he tirado a su casa. O sea, eso está muy bien, ¿eh? Poder hacer esas cosas. Por ejemplo, ese chaval me quiere matar y digo yo, no. Te vas a tu casa. O hago yo, ¡Bum! Y hago, ¡Pum! Y mato a alguien de allí. ¡Qué guapada! Atentos. ¡Pum! ¡Y ¡Pum! Así se hace. ¿Veis? Así sí. Dejad un like, por Dios, en el vídeo. Esto ha sido épico, chicos. ¿Es este Otoman? Ah, no. Es un niño verde. Sin más. Vale, pues, bien. Sigamos. Es que está muy guapa, tío. ¡Pum! Porque no le he dado, ¿eh? O sea, se ha salvado el chaval porque no le he dado, ¿eh? Si le doy, chicos, lo destruyo, literal, ¿eh? Pero bueno. A ver. Aquí hay gente invisible, tío. Muchísimo cuidado. Con la gente invisible, tío. Claro, la gente invisible me da muchísimo coraje, tío. Toda la gente se pone en la invisibilidad. 3, 2, 1. Y cómo han aprendido la lección, ¿eh? Joder. A ver, sí, sí. Dios, te rompo hasta la bola esa, chaval. El escudo. Y ahora yo me pongo otro escudo. Un momento. ¿Yo me estoy poniendo escudo o me estoy poniendo invisibilidad? Ahora que lo estoy pensando no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? A ver, es que confundo las dos cosas, tío. Hay dos medallores, uno de invisibilidad, otro de escudo. Y yo me confundo con los dos, tío. Creo que estoy confundiéndome. Pero bueno, que también me da igual. Bien. Me tengo por aquí. O sea, es que el agroalchipos es muy tocha, ¿eh? ¡Bum! ¿Os ha gustado la muerte que os he hecho todos? Que hasta me suicidaba yo solo, creo. Venga, va. Matamos a ese. Por... Tío, es... Es que es muy buena, tío. O sea, ¿por qué mata tan rápidamente? Bien. Y encima es rapidísima. Porque ¿sabéis lo que pasa con esta arma, chicos? Que aparte de la potencia que tiene, que mata con un solo golpe. ¿Vale? ¿Veis? Aparte de eso, ni siquiera es lenta disparando. ¿Veis? Ni siquiera es lenta, chicos. Es... Bueno, hemos perdido por no sé por qué, pero... No es lenta, tío. Es súper buena. Es bastante rapidita, ¿eh? Me mola. ¿En qué mapa podríamos probarlo que reviente muchísimo, chicos? Vamos a darle a mapa aleatorio para enfadarme un poquito. Vamos a ir aquí. Islas del cielo. Es que nunca le doy a mapa aleatorio, tío. Y está guay porque así vamos a un mapa que hace mucho tiempo que no vamos. Por ejemplo, Islas del cielo. Yo no voy desde hace, vamos, 82 años, ¿me entendéis? O aunque el otro día estuve yo... Ah, pero de momento. Yo estuve en Islas del cielo hace poco. Porque por una misión, chicos, no me acuerdo, tío. ¡Bum! A tu casa, desayuna. Anda. Esta colegio... ¡Ey, clases ya, no! Eso le iba a decir yo. ¡Ey, clases, tío! Ya, ¿no? ¿Qué haces la gente aquí jugando, macho? Hay muchísima gente, ¿eh? Cómo se enfada la gente cuando digo eso. Me encanta. Es que internet es muy bueno, tío. Siempre está la gente en los comentarios. Enrique, no todos son niños los que juegan a este juego. Ya lo sé, compañero. No soy tonto, hombre. Si no ves que la edad que tengo yo y estoy jugando, anda que... Ya lo sé. Es una bromita, fue. No pasa nada. ¡Van a ver, atentos! ¡Ush! Me ha venido alguien aquí. Ahí... Es bromita, chicos. Además, ya me conocen mucha gente. Ya sabéis qué bromita. Ya sale la gente como soy. Vale, a ver, matemos a este. Que no se va a morir ni de coña. Vale, perfecto. Obviamente no son todos pequeños. Eso es más que obvio. De hecho, yo he conocido gente que ni siquiera era pequeña. Era como yo. Así que no, mira. ¡Van a ver! Sigamos. ¡Ush! Por la ventana, ¿no? Aquí, ¿no? Oye, tío. Estoy pasándome The Witcher 3. Sí, y lo sé. Me lo estoy pasando cuando pasaron 82 años que todo el mundo se lo ha pasado ya. Soy consciente, chicos. Tranquilizado. Me lo estoy pasando y es súper bonito, increíble y épico. ¿El único fallo? Hombre, el único fallo es obvio. Pero tampoco no vamos a morir, ¿no? Es que me da un poquito de coraje esos fallos. Pero hay un fallo muy grande, chicos. Y es el fallo que tiene el GTA también. Adivinad cuál es. El idioma. ¿Por qué no traducen en idioma en español el The Witcher 3 o el... Bueno, cuando salga el 4 seguramente estarán en español. Eso está claro. Menos mal. Y menos mal. Y yo sí que será el mejor juego que han sacado en la historia, seguramente. Porque aparte de ser el mejor en todo, aparte le añades un idioma que entiendes, tío. No tienes que estar leyendo. Yo ya leo. Yo ya leo libros para que haya leído videojuegos, ¿me entendéis? Yo quiero todo en español. Yo literal, cuando sale un juego y no está en español, automáticamente ni me lo compro, ni me lo descargo, ni nada por el estilo. O sea, MOBAs, quiero decir. Digo MOBAs. Juegos de RPG y cosas así. Ni siquiera los pruebo. Y miren que están gratis. O me dan las claves a veces, ¿eh? Bueno, bastantes claves me dan. Que no hablo ni el correo ya. El caso es que... Si yo está en español, yo ya no lo hablo ni lo juego. O sea, desde hace mucho tiempo que no hago eso. Porque considero que en 2021 ya tiene que estar todo en español. Punto. O sea, punto final. Ya está. Ya no tiene sentido. Somos muchísima gente. Tanto Latinoamérica como España. Si es que incluso me da igual que lo tradujeron en latino. O sea, yo prefiero el de España, evidentemente, porque vivo en España. Obviamente, joder. Toda la gente que vive en España, prefiere en España. Y toda la gente de Latinoamérica, prefiere el tradujo... El idioma, pues el acento de Latinoamérica. Obviamente, porque vivimos en cada sitio y nos hemos acostumbrado. Ninguno mejor, ninguno peor. Eso da igual, ¿vale? El caso es que si me van a poner un juego, que me lo pongan, tío, con traducción. Es que literal lo prefiero en mexicano o en latinoamericano que si lo pusieran en inglés, tío. Y no estuviera en español. Al menos nos escucharía bien, tío. Aunque no me gustaran, al menos, joder, lo entenderían. Pero bueno, chicos. El único fallo que veo. Y bueno, ¿por qué os hablo de esto? Porque sí, porque he estado pasando de juegos otra vez de vuelta. Me estoy viciando y pues eso. El caso. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. El arma está guapa, ¿eh? Esta arma sí. Luego la probaré en disparar los bloques. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!